Interesante feria agroalimentaria la que se desarrolla este domingo 18 de junio en el municipio de Cerralbo bajo el apellido Castillo de Cerralbo primera edición en la que se dan cita a 25 artesanos en su mayoría de productos agroalimentarios aunque no faltan los dedicados a la cerámica o la bisutería también de artículos de decoración además de la calidad y variedad de la oferta entre la que no faltó la miel, pan y dulces, quesos, cervezas artesanas vinos de la denominación origen a Rives y aceite de oliva además de mantas, joyas, juguetes artesanos, etc lo que hace de este certamen un lugar atractivo para adquirir cualquiera de sus productos sirviendo de reclamo a muchas personas procedentes de otros lugares la feria agroalimentaria Castillo de Cerralbo cumple también su segundo objetivo y que es dar a conocer su rico patrimonio histórico y arquitectónico también nobiliario, apartado en el que destaca el famoso marquesado de Cerralbo la nueva alcaldesa de la localidad, Cristina González agradeció la participación de los expositores y la presencia de autoridades entre los que se encontraban el jefe territorial de agricultura y ganadería Javier García Presa y el diputado provincial de ferias Jesús María Ortiz Este año vamos a inaugurar nuestra primera oficial la feria Castillo de Cerralbo y este año lo queremos dedicar a las mujeres de la asociación Santa Teresa a las asociaciones de aquí de mujeres porque son las que nos han ayudado a poner esto tan bonito y las que colaboran siempre que se les necesita en adornar el pueblo o hacer lo que haga falta ya sea alguna comida o lo que sea y me gustaría que Javier y Jesús Fari le entregaran un gramo a la presidenta y a la secretaria de la República Un aplauso, un aplauso ¡Gracias! Buenos días a todos y a todas, como representantes de la Diputación, para decir que gracias al Ayuntamiento de Cerralbo, enhorabuena por organizar esta feria. Lo importante es que la feria comience y se mantenga en los tiempos. Otros pueblos, que están por aquí los alcaldes, venimos haciendo ferias año tras año. Yo estoy convencido que esta feria, que comienza hoy, llegue a cumplir 141 años, que la llevamos haciendo, por ejemplo, en Barro de Copardo, o 119 años en Bañuares. Lo importante es empezar. Desde la Diputación colaboramos con todos los municipios que organizan ferias. Ya os anticipo que Cerralbo tendrá 3.000 y pico euros para este tipo de ayudas y eventos de esta feria. Y cómo no decir que la Diputación está para ayudar a los municipios y es lo que pretendemos. Pero felicitar a la nueva corporación. Cerralbo tiene una alcaldesa. No creáis que hay muchas alcaldesas en la provincia, pero Cerralbo pues tiene una alcaldesa, unas concejales, pues yo sé que van a trabajar mucho y bien, y también un concejal. Y quiero decirle enhorabuena a la nueva corporación de este pueblo. Hay que pedir a las administraciones, pedir, y no os canséis de ir a todas las administraciones a pedir, para hacer cosas por vuestro pueblo, que es para lo que os han elegido los ciudadanos de Cerralbo. También enhorabuena a los distintos alcaldes que nos acompañan. La alcaldesa también del municipio de San Felice, de Baño Mare, de La Redonda. Alcaldesa Piña Vieja, que también toma posesión por primera vez de una alcaldesa en el municipio. Al alcalde también de Olmedo. No sé si me queda algún alistamiento más a todos. Lo importante es que estamos aquí y vamos a seguir trabajando. ¿Qué decir de las que les acabamos de entregar el rabo? Yo tuve la suerte de conocerlas cuando eran unas niñas, cuando íbamos unos fríos y bailábamos en los pueblos. Y tuve la suerte de conocer a las dos y seguir haciendo cosas por vuestro pueblo, jalados. Y yo estoy comprendido que lo vais a hacer muy bien, por supuesto que el alcalde también, que lo queráis hacer. Todo lo que os compartáis y moveros también. Y gracias a la asociación por contribuir a que la fella también sea una realidad. Y por eso le dicen a vosotros. Mi compañero Javier García Lorenza, que es el jefe de Agricultura y Ganadería, también la Junta, que apoya estos eventos, os le daremos la palabra. Gracias. 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 Gracias.